Música 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 Pásate Estás aquí, otro me quedas Mirador Que no llegas A un cielo cura y Que no me haces abrazar Es el fin de esa final Si Nada es perder Ni nada es perder No te desvamos a salir Esto sabe a una pared No te daré ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!